Y seguimos compartiendo con ustedes Canal Ciudadano a través de las pantallas de Canal 30. Y esta es una jornada bastante deportiva porque justamente el tema que nos convoca hoy día. Recién conversábamos con Camila Peña, organizadora de este campeonato de futbolito femenino en Villa Alegre. Y ahora vamos a contarles que tenemos a otro invitado que ya tiene un poco más de experiencia en esto de organizar campeonatos y corridas, pero en el ámbito justamente de las corridas familiares. Y ahora con motivo de la celebración pronto de las glorias de la Armada, se va a realizar una nueva corrida familiar acá en Villa Alegre. Y quien lo organiza es nuevamente el club atlético Lonco Remilla. Me gusta el nombre Lonco Remilla. Tengo unas dudas si tiene alguna relación con Villa o con Lonco Milla. Pero eso se lo vamos a preguntar a Francisco Alegreiano, que justamente nos viene a contar de esta actividad deportiva que se celebra pronto acá en la comuna de San Javier. Francisco. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Tiempo sin verte. Asiento Francisco. Gracias. Oye, un poquito de la duda. Lonco Remilla. ¿Es por Lonco Milla o tiene algo que ver con Milla de distancia? ¿Cómo? ¿De dónde? El nombre nace, lo crearon los chicos, es un juego de palabras. ¿Ya? Lonco Milla porque los chicos que están entre San Javier y Villa Alegre y el río Lonco Milla que nos acoge, correr por correr y millas por los 1.609 metros que corresponden a esa distancia que en algunas partes del mundo se denomina como una distancia atlética. O sea, tiene una relación con Milla de la medida inglesa, básicamente, de distancia. Pero es bonito el nombre, ¿ah? Buscamos un nombre que nos identificara con la zona, más que nada. Es bonito el nombre, Lonco Remilla. ¿Cuánto tiempo lleva ya esta agrupación? Nosotros lo fundamos en el año 2010, el 12 de abril del año 2010. Entonces ya tenemos 8 años trabajando con los chicos. Sí, ya habíamos conversado en un par de oportunidades respecto a este mismo corrido hace un año, dos años aproximadamente. Y ustedes siguen trabajando duro. Incluso estuvimos acá en alguna oportunidad con uno de tus discípulos que también es auspiciado por TV Cable Lonco Milla para efectos de salir a competir. ¿Cómo les ha ido a él, entre paréntesis? A ver. ¿Cómo se llama Francisco? Nicolás. 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 A ver, lo que pasa es que nosotros tenemos, trabajamos con chicos desde 6 años hasta juveniles. Algunos adultos también nos acompañan, ¿ya? Pero, por ejemplo, llegan, terminan chicos de cuarto medio y entran a la etapa universitaria. Entonces los chicos tienen que empezar a elegir. No tanto entrenar, sino que se dedica un poco más al estudio. Y en particular este chico, Nicolás Orellana, está estudiando en Cienería Mecánica ahora. Entonces el tiempo que tiene para entrenar es menos. Los resultados fueron buenos mientras estuvo en el periodo competitivo. Ahora viene un periodo básico en el que está ahora en este momento. Y luego entra en el periodo competitivo donde tiene que, como se dice en buen chileno, colocarse las pilas, entrar un poco más duro para prepararse para las competencias que vienen. Oye, esto de correr también está poniéndose un poquito de moda. En nuestras comunas. Antiguamente, igual que el Futuro Femenino, nuestra invitada anterior, mirá algo que se veía muy ocasionalmente, uno que otro salía a votar de repente, casi como rompiendo el esquema. Hoy en día, por ejemplo, si nos vamos de Villalegre a San Javier o viceversa, sobre todo en el verano, es común ver a la gente corriendo ahí en la ruta L32. En la ciclo de día. Y me llama la atención porque yo que viajo desde hace muchos años, antes no se veía y ahora es muy común. Es bastante. Si usted, por ejemplo, uno se remonta atrás, este niño Sergio Roja, es decir, es un niño de barba, de niño, le digo yo, tiene como 60 años, ha corrido toda la vida. Ya. Muchos nos miraban como bichos raros, porque él corría, por la carretera, pero al final se dieron cuenta que este fue como un boom que hubo y ahora es una moda. Y una moda que es saludable. Claro. Es una de las pocas modas saludables que hay. Entonces, si tú te fijas, la ruta entre San Javier y Villalegre es una ruta muy bonita, que tiene una ciclovía, pero especial para trotar, porque es súper segura. Entonces la gente va a trotar allá. Y lo otro que tenemos también es el estadio, que está abierto hasta altas horas de la noche. La gente que no quiere salir a la carretera puede ir al estadio a trotar, a dar vuelta. Y hay varios implementos ahí que pueden ocupar en forma gratuita también las personas. Me llamó mucho la atención hace un tiempo, cuando se realizó una de las tantas corridas que se han hecho acá en Villalegre, me tocó ir a cubrir el evento. Y estuve conversando con un señor mayor que yo, que ha tenido en aquel entonces unos 60 años. Y había empezado a correr hace poco. Y él tenía el mismo problema que yo todavía mantengo. Que él se fumaba como dos o tres paquetes de cigarrillos al día. Y yo le dije, oiga, pero ¿cómo lo hizo? O sea, con esa cantidad de cigarrillos poniéndose a correr es casi un suicidio. Me dice que al principio apenas podía, cuando se puso la zapatilla, apenas daba unos pocos pasos. Y después estaba corriendo la distancia de la maratón. Me sorprendió, como al año. El tema ese, yo creo que para dejar de fumar, la persona tiene que tener el deseo de hacerlo. Y un poco de sacrificio también. Porque, no sé, yo nunca he fumado, pero la gente que ha fumado me dice, si este es como un vicio, es algo que va más allá de tu, no puedes dejarlo. Pero, por ejemplo, este caballero, o muchas personas deportistas, ¿cómo lo han ido haciendo? Por ejemplo, la ansiedad que de repente te provoca el no fumar, el año complementando con, no sé, con bicicleta, con trote, tratando de mantener el cuerpo ocupado en algo. Y después que tú haces ejercicio, el cuerpo no te pide cigarrillos. Te pide agua, fruta, te pide otro tipo de cosas. De hecho, el tipo estaba feliz. O sea, conversé con él, había corrido en esa oportunidad como 10 o 15 kilómetros. Bueno, fue una vuelta que dio, era más allá, el Cerro Puyo, ¿quién? Y el tipo llega, insisto, un señor de 60 años aproximadamente, fresco como lechuga. Yo por tratar de alcanzarlo casi, hay de infarto porque ya no me da el cuero. Y él como si nada. Y me contó eso, lo saqué de corazón porque como uno de los tantos beneficios que tiene el correr, quizás sea el deporte más sencillo de practicar. El tema, el sentido de que, lo que es el runner probablemente tal, sí. Necesita un par de zapatillas que sean blandas. No estamos hablando de la zapatilla de marca, no de la zapatilla que sea blanda. La planta de la zapatilla sea blanda. Entonces la persona empieza a trotar, caminar y a moverse de acuerdo a las capacidades de cada uno. Yo le digo a la gente que me dice, quiero empezar a correr. Corra, ¿cuánto? Lo que le dé. Trote una vuelta, camine otra, si quiere a Villa Alegre, trote, camine si se cansa, pare, hidrátese, siga. La idea es que vaya cada uno de acuerdo a las capacidades que tenga, ¿cierto? Y que empiece como siendo un hobby, algo entretenido. Si yo le digo a una persona que nunca ha corrido, vaya a Villa Alegre y vuelva, no lo va a hacer, se va a matar a lo mejor. Pero la idea es que sea entretenido, que sea recreativo. Entonces por eso se forman estos grupos de runner o grupos de atletismo para que la gente se acompañe. Nosotros tenemos varios chicos así, chicos digo yo, personas adultas, que se han ido acompañando y van de a poco teniendo resultados. Y eso es uno de los tantos beneficios que trae el deporte. Y ustedes, dentro de ese contexto al que te quise llevar, fue justamente porque es una corrida familiar. No estamos hablando de una corrida competitiva, sino que ahí es como, ¿para ir a pasarlo bien? Es para ir a pasarlo bien. Este año, así como fue el año pasado, la corrida de Glorias Navales, la organización corresponde a la coordinación de deportes de la Ilustre Municipalidad de San Javier, en conjunto con Lonco Remilla, que aporta con los jueces, ¿cierto? Y todo el sistema de control, ¿ya? Porque organizar una corrida, como así lo han dicho ustedes acá en el canal, no es un día para otro. Es mucho gasto y en este momento la Municipalidad aquí está viendo este tema de los premios, para que toda la familia se vaya contenta, los más chiquititos. Entonces, tenemos ese día la corrida familiar, que es para ir a pasarlo bien, como dice usted, ¿ya? Donde puedes ir con tu familia, con la pareja, con un coche, con la mascota, quieres correr todos juntos, también lo pueden hacer. Y la vamos a separar en varios aspectos, que lo podemos ir conversando. La competitiva, la familiar y una mini corrida para los más pequeñitos, que lo vamos a hacer solamente en la plaza. Ya, pero ustedes también tienen considerado una etapa competitiva. Correcto. Por ejemplo, los 8 kilómetros, ¿cierto? Que vamos a ir con categorías desde los 18 años hasta 70 y más. Siempre separado de 10 años. 18 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69 y 70 y más. Porque ese día se dan cuenta que hayan como 3 o 4 personas arriba de 70 años, de acá de la región, que corren. Entonces, al ser inclusivo como esto, como la nueva etapa de la cuarta edad que apareció ahora, tenemos que incorporarlo a todos ellos. Y dentro de esa corrida competitiva de 8 kilómetros, vienen gente que son no videntes, con capacidades especiales, de afuera de acá, que van a correr ese día también. ¿Ellos lo hacen ayudados por un guía? Con un lazarillo, tomado desde un cordelito, ya están acostumbrados al mismo braseo de ellos, el lazarillo los va guiando por donde tienen que correr. Esa es competitiva de 8 kilómetros. Para los menores, tenemos una competitiva de 3 kilómetros, de 2 años de diferencia, ¿cierto? Partiendo por los 12 hasta los 18, nuevamente, ¿cierto? Porque los chicos están acostumbrados a competir. Y aparte de eso, tenemos la que, también de 3 kilómetros, pero familiar. El que quiera hacer la recreativa, como yo decía, al ritmo que ustedes quieran. Y luego de eso, vamos a terminar con los más chiquititos. Niños de 6 años, 5 años, 4 y 3 años, que los vamos a hacer correr en la plaza. Distancias, obviamente, acordes para ellos, 100 metros, 50 metros, para que ellos se entretengan. Porque aquí, el futuro del deporte está en los más pequeños. Mientras más pequeños, incentivamos al niño a hacer lo que le gusta, ojo con lo que digo, a hacer lo que le gusta, no lo que el papá quiere que haga, lo que le gusta, el niño ser feliz. ¿Por qué le digo a los papás eso? Tal vez es uno de los problemas que, de repente, a mucha gente lo aleja del deporte. Puede que le guste un poquito, pero al ser competitivo, ya como que inmediatamente te margina. Yo no estoy en condiciones físicas, para nada, voy a ir a ser el ridículo. Y también, tal vez, de eso que tú mencionas, de a lo mejor un papá o una mamá con muy buena intención, trata de obligar al pitufo o la pitufa, y termina odiando el deporte. Pero, mire, buen punto que usted sacó. Dijo, corra. Y le pregunto a él lo que quiere hacer, le gusta el fútbol. Pero yo no quiero que haga el fútbol. O le gusta el hockey. Pero pregúntele al niño qué es lo que quiere hacer. En este momento... Quiero jugar con el Nintendo, papá, eso es lo que quiero hacer. Pero que lo haga. Pero que el niño... A ver, al mundo aquí vinimos. Yo siempre digo a los papás, aquí viene hasta el mundo, a ser feliz. Y si no empiezas a ser feliz de chico, cuando seas grande vas a ser un amargado. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hacer el deporte que te gusta. En este momento, en la coordinación de deporte, en el estadio, funcionan más de 10 disciplinas deportivas, todos los días, completamente gratis, para toda la comunidad. Más de 10 disciplinas deportivas, completamente gratis. Entonces, cuando una mamá dice, pucha, mi hijo no quiere jugar a la prota, que vaya a hacer hockey, que haga handball, gimnasia artística, taekwondo, tenis, hockey artístico, ping pong. Entonces, hay hartas deportes que los chiquillos pueden hacer. Fíjate que llama la atención, con la cantidad de disciplinas que tú mencionas, y si hacemos un poquito de memoria, a muy corto plazo, hablemos, no más de 10 años, ese tipo de disciplinas prácticamente no existían. O sea, en esta zona, con suerte, era fútbol y baby fútbol. Y Sam se acabó. Sin embargo, con toda esta oferta que se ha venido haciendo en estos últimos años, pareciera que de manera también, igualmente, proporcional, aumente la cantidad de niños obesos. ¿Qué está fallando ahí? ¿Por qué los pro cabros no quieren hacer deporte? Yo creo que es un tema de incentivar. A ver, por ejemplo, yo te voy a hablar de Cristóbal Hernández, técnico de handball. Ah, mi hijo amigo. Es una motivación Cristóbal a todo nivel. Y de repente, y a mí me pasa también lo mismo que le pasa a él, que a veces no pasa en otro deporte. Me dice una mamá que viene a un niño, me dice que lo que pasa es que él corre lento, está un poquito pasando el peso. Si el niño está pasando el peso, le dije, déjenme a mí, vamos a trabajar con él de a poco, puedo ser un lanzador, ¿cierto? Que necesita una persona que tenga fuerza. En el handball también, necesitan personas que para ciertos puestos también que tenga un poco más de fuerza. Entonces, yo le digo a los papás, los técnicos somos los que tenemos que ir buscando la disciplina o dónde encaja su hijo, en qué disciplina. Y siempre pensando también en lo que a él le gusta. Ahora, si el niño empieza a hacer algo que a él le gusta, es más fácil que vaya todos los días, que se entusiasme más y empiece a poco a bajar de peso. Pero, ¿cuál es el tema acá? El niño se portó mal y el papá, ¿qué es lo que hace? No vas a fútbol, no vas a handball, no vas a tenis. ¿Por qué no le quito el celular? ¿Por qué no le quito el face? ¿Por qué no le quito la televisión? ¿Por qué me fácil quitarle eso el entrenamiento? ¿Por qué? Porque si lo dejo en la casa, le quito el celular, lo tengo llorando. Entonces, papá, lo que sí le tenemos que quitar son las cosas electrónicas, no el deporte, porque el deporte es sano. Le vamos a quitar lo mejor que le podemos dar al hijo por castigarlo. Entonces, es uno de los temas. Y el otro tema es el tema de la alimentación. ¿Qué es más fácil, de repente? Ya cómprate un papá frita, cómprate un completo y listo. Pero si el hijo ve que el mismo papá va a comerse las papas fritas, va a comerse el completo... Los chicos hacen lo que hacemos los viejos. Claro. Oye, Francisco, y volviendo al tema de esta corrida familiar, que no es la primera versión, sino que ya está segunda, tercera, ¿cuántas van? Bueno, a ver, lo que es la corrida de la Colonia Naval, esta es la segunda versión, ¿ya? Lo que nosotros siempre hemos querido, tratar de que la corrida se posicione dentro del circuito nacional, al ser nosotros un club federado, ¿ya? Contar con la certificación de la Federación de Latinoamérica y sean 10 kilómetros certificados para que esté dentro del circuito, ¿ya? Y un atleta rankeado pueda venir a buscar marca acá en un 10 kilómetros en ruta. En esta ocasión vamos a hacerlo por 8 kilómetros, buscando siempre la seguridad de las personas. De repente nos dicen, ¿por qué no hacen 10? ¿Qué es lo que necesito yo? Que el corredor se sienta seguro por donde nosotros vamos a pasar, que sea bien resguardado. Eso, ¿cuál va a ser el recorrido? En este momento el recorrido que tenemos es saliendo desde la plaza, por Sargento Aldea, llegaremos hasta Chorrillo, y Chorrillo nos vamos al sur. Daremos la vuelta en la escuela de la Loma de las Tortillas. Ah, o sea, se van por la L... Nos vamos a ir por la ruta a Vía Alegre. L16. Me parece. L16, no, la requerido la otra. No, yo me lo recuerdo siempre, es la L16. Bueno, para hacerla fácil, nos vamos por Vía Alegre. Nos vamos a Vía Alegre. No vamos a alcanzar a llegar, en la Loma nos vamos a devolver. Volvemos a Chorrillo, bajamos por Arturo Prat, Arturo Prat al fondo, a Serrano. ¿Ya? Ya, frente al Sagrado Corazón, damos la vuelta, el antiguo Sagrado Corazón, Serrano, y volvemos por Sargento Aldea hasta la plaza nuevamente. Tendríamos los 8 kilómetros. Y los 3 kilómetros los vamos a hacer un poco más cortos, ¿cierto? Damos la vuelta en el supermercado líder. Mismo recorrido, damos la vuelta en el supermercado líder, y volvemos nuevamente al centro de San Javier. ¿Esto comienza a qué hora? Mira. Está programado, al menos. A las 9 de la mañana nosotros ya vamos a tener la música instalada en la plaza, ¿ya? Para entrega de números y inscripción a las personas que no se han inscribido todavía. A las 10 y media de la mañana van a alargar los 8 kilómetros, ¿ya? Que es lo competitivo de los adultos. ¿Por qué queremos hacerlo así? Porque supone que la familia a lo mejor, si vengo con niños, hace más frío, muy temprano, entonces lo vamos a alargar a los más chiquititos, con la familia, ¿cierto? A las 11 y media. Ya estamos en invierno, los jueces son mucho frío temprano, lo vamos a dejar a las 11 y media. Y a las 12 del día empezamos con toda la mini corrida que es dentro de la plaza con los más chiquititos. Esa es una versión simpática, ¿eh? Corrida en los pañales. Los niños son motivados, son motivados, entonces les gusta. Y es importante que los papás los vayan a ver, los vayan a apoyar. Y la invitación es para esa, para que los papás vayan, no tengan miedo de llegar al último, no van a llegar al último, porque siempre nosotros en el club llevamos unas liebres, una liebre, digamos nosotros que alguien que te lleva a cierto ritmo, que si tú no puedes correr te van a acompañar caminando el último circuito, pero tú no vas a llegar al último, ¿ya? La idea es que sea entretenido, lo pasen bien, saquen fotos, si alguien se quiere parar a sacar fotos, se saca fotos, selfies, lo que quiera. Yo creo que debe ser lo más destacable de este tipo de eventos cuando son familiares, porque es pasarlo bien. O sea, digo, yo si pretendiera participar y sé que es competitivo, no lo intento, voy a hacer el ritmo, pero si sé que puedo llegar por último caminando, si es que, aunque sea poco menos que es con un tubo de oxígeno ayudándome para llegar al final, creo que lo voy a hacer, porque es una instancia absolutamente recreativa, donde no hay que demostrar nada. No, no tienes que demostrarle nada a nadie. La idea de hacer los tres kilómetros siempre, siempre hacer una instancia en la ría y otra corta, es esa, que la familia se meta en los tres kilómetros a disfrutarlo, a pasarlo bien, a entretenerse, sin la presión de que alguien le va a decir apúrate, porque ha pasado, no, pues alguien me va a ir apurando, nadie te va a ir apurando. Tú, tómate tu tiempo, así que te vas a demorar, no sé, de media hora, imposible que se demue de media hora, porque caminando lo harían 20. Por eso da un lapso de media hora. Y a un paso bastante relajado. Claro, relajado. Oye, en la primera versión, ¿cuánta gente participó? Alrededor de 700 personas. 700, un número rey importante, o sea, hoy día ustedes pretenden pasarlo. O sea, estaría siendo dentro de las corridas importantes de San Javier y tal vez de la provincialidad es por el número de participantes. Debería ser una de las más masivas de la región, porque pensando en que esta corrida es gratuita, porque una de las masivas, por ejemplo, hay otras que son masivas, pero que te cobran, como la Caja Los Andes, o la Cámara China de la Construcción, un número, no sé, 5.000, 10.000 pesos por participar en la competencia. La idea, ¿cuál es? Que venga todo el mundo, que sea gratuito, que la gente lo pase bien. Y la idea, mucha gente de afuera no ha escrito por qué. Es fin de semana largo. Sí. El lunes no se trae, algunos no trabajan, yo trabajo igual, algunos no trabajan. Y alcanzas a recuperar de semejante progreso física. Claro, entonces vienes a San Javier, corren, al otro día tienen todo el día, van a recuperarse, van a descansar, o hacer algo el domingo en la noche, lo que ellos quieran. Y todo por la módica de cero. Correcto. Esa es la idea. Que sea algo gratuito para que la gente pueda prenderse con esto y los recursos que tengan lo usen en pasarlo bien. No venir a pagar por ir a pasar por las calles. Pero de todas maneras, ¿hay algún premio, algún regalito para los participantes o solamente el gusto de participar? Ya. Por ejemplo, nosotros que queremos premiar ese día, los todos competidores, ¿cierto? Perdón, las carreras de 8 kilómetros se van a premiar todas con medalla, ¿ya? Y los primeros que corran, que lleguen de esos, de los tres primeros, tanto damos como varones, se llevan el trofeo, ya, Gloria Navales, ya, Gloria Navales y los tres visualidades de San Javier 2018. La munició pone ahí con los trofeos. La munició pone con los trofeos, se pone con las medallas, con todo lo que son los premios. Para los tres kilómetros, lo mismo. Medalla, ¿cierto? Y los trofeos para los primeros lugares. Para los más chiquititos y las familias completas, también les vamos a tener algunos regalos. Medallas para la familia, la familia más numerosa que llegue, la familia que llegue junta, primero, caminando, corriendo, pero lleguen de la mano. Y lo otro, los cinco colegios o instituciones educacionales que lleguen con más alumnos a competir, se llevan un trofeo. Del primero al quinto lugar. Ya tenemos que permitir a la Católica y a la Autal. Entonces, estamos esperando las nóminas de los colegios de San Javier para que también puedan participar. Francisco, te ofrezco esa cámara justamente para que invites a la comunidad a participar de este evento que se realiza el próximo domingo 20 de mayo a partir de las nueve horas en la Plaza de Armas de San Javier. Al monumento del Arturo. Lo vamos a hacer por la... frente al colegio Arturo Brad. Perdón, colegio Arturo Brad. Colegio José Manuel Balmacea. Balmacea, sí. Bueno, nada más que invitar a toda la familia, a toda la comunidad de San Javier, de Villa Alegre, de Talca, en realidad de toda la región para que vengan a la corrida Glorias Navales el domingo 20 de mayo desde las nueve horas. Importante, el día sábado desde las tres de la tarde, el sábado 19, vamos a estar entregando números acá en la plaza desde las tres de la tarde hasta las siete de la tarde. El día domingo vamos a tener guardarropía el punto de hidratación zumba, baile entretenido, juego para los niños. Entonces, lo único que tiene que hacer es tener las ganas de venir a correr, las ganas de pasarlo bien. Completamente gratuito. Invita a la Municipalidad de San Javier la coordinación de deporte y acuérdense, importante a la comunidad, el deporte que tú, hijo, o tú quieras practicar lo puedes hacer gratuito en el estadio de lunes a viernes. Oye, Francisco, se está pensando en este momento porque de repente pienso aunque no lo creas. Nos pasa todo. Tengo zapada la costumbre. Oye, el año pasado participó ¿algún marino? No. ¿Y este año? Debería venir un chico que era de Constitución que vive en Valparaíso, todos los villacuras, de los que están inscritos. ¿Él pertenece a la Armada? Está el pertenece a la Armada, tiene una empresa que se dedica al runner, vende productos, entonces quisimos invitarlo. Esperemos pueda acercarse. Ah, bueno, si no es para este año, para la tercera versión, ya va a dar que pensar en invitar a algunos corredores, a algunos cadetes de la Armada que venden también aquí a defender los colores. Se manifiesta acá. Sí, sería bueno si no lo digas para ellos. Francisco Arellano, representando a la Pasión Atlética Lonco Remilla, un trabajo muy bonito que están haciendo desde hace harto tiempo, incentivando a la gente joven, sobre todo, pero también a los veteranos a ponerse las zapatillas, a no tenerle miedo a salir, a hacer un poquito de ejercicio y a vivir la vida de una manera más saludable. Agradezco la gentileza, mucho éxito en esta segunda versión de esta corrida en honor a las glorias navales y, bueno, ahí estaremos conversando cómo estuvo la convocatoria, si superaron o no los 700 del año pasado. Muchas gracias. Y nosotros con esto estamos llegando ya al final de otra edición de Canal Ciudadano. Por habernos acompañado, muchísimas gracias. Y yo me quedo conversando aquí con Francisco, a ver si de repente me agrego también y me pongo las zapatillas. Chau, hasta la próxima. No es importante eso. No es importante eso.